Queremos multiplicar usando la propiedad distributiva y combinar términos similares si es necesario. La propiedad distributiva se da aquí a continuación, donde si tenemos a veces la cantidad de más o menos C, distribuimos A, lo que significa que tendremos a veces B, más o menos a veces C. Mirando nuestro primer ejemplo tenemos nueve veces la cantidad negativa 7X menos 5. Entonces, para multiplicar queremos distribuir nueve. Entonces, tendremos nueve veces negativo 7X menos 9 por 5. Avancemos y demostremos algo de trabajo. Nuevamente tenemos nueve veces negativo 7X. Y, entonces, menos 9 por 5. Ahora sigamos adelante y encontremos nuestros productos. Tendríamos negativo 63X y luego menos 45. Entonces, este es nuestro producto usando la propiedad distributiva, negativa 63X menos 45. Ahora, quiero mencionar que después de hacer esto por un tiempo, dejaremos de mostrar este paso aquí, y encontraremos el producto simplemente haciendo nueve veces negativo 7X es negativo 63X. Y luego nueve veces negativo 5 es negativo 45, por lo que tendríamos menos 45. Mirando nuestro próximo ejemplo, tenemos ocho veces la cantidad negativa W al cuadrado más 3W más 5. Entonces, para encontrar este producto, distribuimos los ocho. Entonces, tendremos ocho veces W negativo al cuadrado más ocho veces 3W más ocho veces 5. Nuevamente, demostremos el trabajo. Entonces, tenemos ocho veces W negativo al cuadrado. Más ocho veces 3W. Más ocho por 5. Ahora, simplificando tenemos ocho W al cuadrado negativo. Más 24W. Y más 40. Nuevamente, mostramos nuestro trabajo aquí, pero después de un tiempo solo distribuiremos los ocho, y pensaremos negativo 8 veces negativo W al cuadrado, negativo 8W al cuadrado, 8 veces 3W es positivo 24W, entonces más 24W. Y 8 veces positivo 5 es positivo 40, entonces más 40. Ahora mirando el siguiente ejemplo tenemos negativo, y luego la cantidad 7T al cuadrado menos 3T más 6. Puedes pensar en esto de dos maneras. Podríamos tomar lo contrario de este trinomio. Pero si desea distribuir podemos pensar en distribuir uno negativo. Avancemos y distribuyamos uno negativo. Entonces, nuevamente tendríamos negativo una vez 7T al cuadrado menos negativo una vez 3T más negativo uno veces positivo 6. Nuevamente, demostremos el trabajo. Entonces, tendríamos negativo una vez 7T al cuadrado. Ahora, aquí tenemos menos y luego negativo una vez 3T. Y luego tenemos más negativo una vez 6. Simplificando tenemos 7T negativos al cuadrado. Y aquí tenemos menos negativo 3T que se convierte en más 3T. Y, aquí tenemos más negativo 6, que es solo menos 6. O si nos sentimos cómodos sin mostrar tanto trabajo. Si distribuimos uno negativo. Tendremos negativo una vez 7T al cuadrado. Eso es negativo 7T al cuadrado. Ahora, para el siguiente producto, si pensamos negativo una vez negativo 3T, que es positivo 3T. Tenemos más 3T. Entonces nuestra última parte es negativa una vez positiva 6, que es negativa 6, entonces escribimos menos 6. Entonces, una vez que nos sentimos cómodos de no mostrar este trabajo, podemos encontrar estos productos mucho más rápido. Y, como último ejemplo, tenemos 2 3 veces la cantidad 1 8X más 1 6, por lo que distribuimos los 2 3. Debido a las fracciones, definitivamente queremos mostrar el trabajo aquí. Entonces, tenemos 2 3 veces 1 8X. Y luego más 2 3 veces 1 6. Ahora busquemos nuestros productos. Aquí hay un factor común de 2. Hay 1, 2, 2, 4, 2, 8. Aquí tenemos 1 12X. Mirando nuestro segundo producto, tenemos otro factor común de 2. Hay 1, 2, 2, 3, 2 y 6. Entonces, aquí tenemos un producto de 1 9. Tenemos más 1 9. En este ejemplo, es mejor mostrar el trabajo que hicimos a continuación porque si distribuimos aquí, tendríamos que simplificar después de multiplicar. Espero que hayas encontrado esto útil.